Atención, atención con todos los cuantiminatis. Informo que en este viaje 2024, abril, hemos llegado a uno de los linderos. Este riachuelo, el día que ustedes lleguen, para allá se encuentran las 60 hectáreas que varios cuantiminatis han comprado al crédito. Y de este riachuelo para este lado están las 30 hectáreas, las cuales 13 son con título de propiedad, escritura pública, partida electrónica, y 17 son con constancia de agricultura. Precios totalmente diferentes, 2000 soles las del título y vamos a ver si podemos negociar a 1000 soles las de las constancias porque quieren 1500 soles. Eso ya lo vamos a ver y vamos también a ver si podemos negociar que sea al crédito para que todos los cuantiminatis puedan aprovechar y no te conformes con solo tener una, sino varias hectáreas. El punto de GPS, porque acá no hay señal, ya estamos en primavera, de donde hemos dejado las motos hasta acá, más o menos son 30 minutos de caminata, y ahí estamos descansando. Hasta aquí he marcado un punto de GPS que te lo voy a dejar debajo de este video, o lo vas a poder encontrar también en nuestro sistema, www.josemanuelcuántico.com, o en nuestra aplicación para todos los años que puedes descargar desde el Play Store. Así que ya lo sabes, quizá esta es la oportunidad que tanto has estado esperando, pero también recuerda que las oportunidades no van a esperar por ti. La Pachamama y los Apus hoy te están dando una señal que vas a hacer al respecto. ¿Cuántos lotes tienes? ¿Cuántas hectáreas tienes? ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y qué estás esperando para tomar acción?